Nosotros vamos a continuar adelante y vamos a adelantarnos en el tiempo, aunque también nos vamos a retrasar en el tiempo, y ya ustedes lo verán, porque vamos a hablarles de una actividad que se va a celebrar en Sanlúcar el próximo viernes 3 de mayo, en el Auditorio Manolo Sanlúcar, a partir de las 8 y media de la tarde. Tendrá luego la presentación de este libro que tengo aquí. Un libro en el que, bueno, pues, muchos de los componentes de esta casa nos vemos casi reflejados. ¿Por qué? Porque cuenta la historia, la memoria rescatada de Gonzalo Martínez Sadoc, un hombre, un pro-hombre sanluqueño, al que tuvimos la oportunidad de tratar durante la última etapa de su vida. Y fueron muchos los programas y las entrevistas que se le hicieron en esta casa, las colaboraciones, bueno, pues también fueron muchísimas. Y la verdad es que tenemos un amplio recuerdo de la figura de un hombre al que ha estudiado bastante bien, la persona que está aquí con nosotros y es el autor de este libro, el profesor José Jurado Morales. Don José, muy buenas. Muy buenas, don Antonio. Bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros, especialmente después de este parto, el último. Cuéntanos. Bueno, son partos de embarazo largo, porque no son nueve meses. Un libro de estos, en este caso, me ha llevado a mí un año y medio encerrado, buscando papeles viejos en archivos, viendo las grabaciones que hay aquí en Tele Sanlúcar. Así que un parto que parece de un ratito, pero no, es un parto de un año y medio de trabajo. Y fíjate cómo es el asunto que en la parte de agradecimientos dice que, bueno, pues agradecer a todas las personas que han colaborado, a nuestro compañero Rafa Montaño, por ejemplo, que también ha hecho un buen trabajo de investigación durante muchos años con respecto a la República y al exilio y a toda esta etapa de la vida de González Sadoc. Pero, por ejemplo, a nuestro Manuel Saez Alcón, Tequi, me ha facilitado copias de los programas de televisión grabados por Tele Sanlúcar en los que Martínez Sadoc aparece. O sea que, bueno, en nombre de Tequi, muchas gracias, porque es muy habitual esto de los agradecimientos. Parece que estamos aquí y que es nuestra labor, pero para que vean también la importancia que tiene el propio tesoro documental que tenemos en esta casa. Bueno, Antonio, es que normalmente partimos de la importancia de la memoria documental de los archivos y aquí tenemos el de Medina Sidonia y sabemos el valor de eso. En todo caso, partimos de la memoria oral de las personas mayores y hablamos y nos transmite, pero no tenemos conciencia del tesoro de memoria audiovisual que tenemos en Sanlúcar. Y yo lo sé porque tú que conociste a Narciso, yo estuve aquí en esta casa dos años haciendo de tu pueblo y el mío. Cuando empezábamos. Cuando empezamos en los años 80. Así que yo soy consciente del valor documental que tiene esta casa. Y lo primero que hice fue hablar con la casa y con Tequi y buscar copias de los programas donde estaba Gonzalo Martínez Sadoc. Así que mucho de lo que cuento ahí es de viva voz del propio Gonzalo porque está grabado aquí en Televisión. La verdad es que, bueno, pues para aquellos que no conozcan a Pepe, a nuestro amigo Pepe, bueno, pues pueden verle como un chico de Sanlúcar de Barrameda, criado en el barrio alto, de una familia humilde y que, bueno, pues de la mano de nuestro recordado Narciso, se fue metiendo en el laberinto de la historia. Te fue haciendo adictivo esto de escudriñar, de conocer, de investigar, de saber de dónde venimos para que no se repitan los mismos errores en el futuro. Y eso te llevó a tu formación académica, a ser brillante catedrático de la Universidad de Cádiz, profesor, encargado de un equipo de grupo de historia contemporánea. Y, bueno, pues en esa devoción, profesión, no sé cómo llamarle, porque en tu caso no es que estemos hablando de alguien que es catedrático porque se ha sacado unas oposiciones, no, es que esto viene de hace mucho tiempo antes y ha sido tu forma de vivir, tu forma de entender la vida, pero tú no es casual. No, uno no sabe dónde está el futuro y yo cuando tenía 15 años en el Palmar no sabía dónde iba a estar mi futuro, pero sí que es verdad que en tu camino se cruzan algunas personas que van llevándote por un rumbo o por otro. Una de ellas fue Narciso, por ejemplo, hasta el punto de que él fue en su Ford Fiesta el que me llevó el primer día de la Universidad de Cádiz, me llevó con las maletas allí, mis padres no tenían coche y el auto aquel de los amarillos era una lata, y él me llevó. Por tanto, hay personas que no son los grandes líderes universales, no hace falta que sea Gandhi o Barack Obama, sino que hay párrocos, hay entrenadores de fútbol, hay vecinos, hay médicos, hay héroes locales que determinan la vida de uno. Hay buenas personas. De buenas personas, efectivamente. Además, esas buenas personas tienen el don de calar a quien tiene enfrente por empatía y te dirigen a donde creen que es lo mejor para ti. Y en este caso, Narciso sí que dirigió algunos de mis pasos iniciales y ya luego yo he tenido que trabajar, estudiar y buscarme... Voy a leer un poco el currículum del chico. Nacido en 1970, es doctor de filología hispánica y catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz, donde dirige el grupo de investigación estudios de literatura española contemporánea en la Universidad de Cádiz, donde se hizo el foro más importante de la lengua española de los últimos años, porque es que en Cádiz, Cádiz es la cuna de lo que entendemos hoy como castellano y de aquí se emigró este vocabulario, esta forma de hablar nuestra, nuestra lengua, a medio mundo. Los hispanoparlantes somos mayoría en el mundo y esto tiene su importancia. Y este señor está en ese grupo. Y dentro de ese grupo se va a conocer con el premio Manuel Álvar de Estudios Humanísticos en 2021 de la Fundación José Manuel Lara. Es un premio gordo, lo que pasa es que el que no está metido, igual que existe el premio Planeta de Novela, que es el que todo el mundo compra, este es el premio de ensayo de la editorial Planeta. José Manuel Lara era el antiguo dueño y le pusieron el nombre en recuerdo de propietario. Y es verdad que es un premio con prestigio dentro de nuestro ámbito. Ya digo que en esa fachada de tipo corriente, de tipo humilde, que lo es, porque se lo es, no es una fachada, no está impostando nada, lo es así y yo puedo decir que lo conozco desde que tenía esa edad, pues se esconde a un auténtico erudito y una persona comprometida con la historia y comprometida con un momento de la historia que representa perfectamente Gonzalo Martínez Sado, un exiliado. Sí, yo cuento ahí, así arranca el libro, que yo un día iba andando por San Lucas con Narciso justamente y él se paró a hablar con un hombre mayor, para mí era un viejo, un viejecito, con gafas, un anciano, ahora ya no me parece tan mayor porque yo me voy acercando a esa edad, pero cuando yo tenía 15, 18 años, todo lo que tuviera más de 20 ya era para ti un viejo. Y cuando terminó de hablar Narciso con él me dijo, este hombre es poeta y exiliado, y me quedé yo con esos dos datos y eso quedó en mi memoria y quedó, quedó, quedó ahí y al cabo del tiempo pues he querido saber quién era aquel, a quien no conocí, no conozco a la familia, es decir, que mi deuda no es realmente con los apellidos Martínez Sado, sino es más bien con la historia de Sanlúcar y con gente que han hecho algo por Sanlúcar. Claro, porque estamos hablando de una ciudad que ha tenido, que ha sufrido mucho, bueno, pues el acoso a los represaliados de la guerra, a mucha gente que se tuvo que esconder, mucha gente que se tuvo que cambiar de imagen, y no es el caso de Gonzalo, porque Gonzalo es una rara avis dentro del mundo del exiliado y de la república, pero con él quieres enarbolar esa bandera, ¿no?, el reconocimiento a la figura. Sí, quiero partir de su vida, realmente lo que a mí me gustaría haber conseguido es partir de su vida, que es una vida concreta de un tipo nacido en Sanlúcar, muerto en Sanlúcar, es decir, partir de la historia de un individuo para poder entender yo y contar a los demás cómo ha sido el siglo XX para muchos españoles, es decir, parto de su figura concreta, de un sanluqueño, para contar el mundo del que venimos, que es el siglo XX, con una guerra, con una crisis, con una dictadura. Y nada, y efectivamente, Gonzalo Martínez Adó no aparece en los libros de la guerra civil en Sanlúcar, porque él antes de que llegue la guerra civil, en el 33, toda la familia se va a Madrid. Por tanto, la guerra le coge en Madrid y tiene la posibilidad de fugarse por Valencia, Barcelona y pasar por los Pirineos. Estamos hablando de un poeta, de un escritor, poeta es porque ha escrito poesía, y de hecho tú recoges aquí poesías, pero quizás no sea la descripción más exacta de Gonzalo. ¿Cómo describirías después de haberlo estudiado quién fue Gonzalo Martínez Adó? ¿Qué fue? En la Wikipedia debería poner Sanluqueño, nacido en 1908, fallecido en 2003, a los 95 años, sin ninguna enfermedad y con conciencia. Un hombre comprometido con su tiempo, que vivió de su trabajo en el Ministerio de Agricultura, porque aprobó unas oposiciones y estuvo trabajando en Madrid, y que escribió cinco libros de poemas. Eso es lo que debería poner, ahora los cinco títulos, eso sería en la Wikipedia. Una vez que yo he visto estos programas de la antigua TDC, Tele Sanluca, Costa Noroeste, he hablado con gente que lo conoció, he leído sus poemas, yo creo que es un hombre rebelde contra todo. Lucha contra la Sanlúcar de los años 20 y 30, contra lo que él cree que no es justo, y es un hombre, por tanto, que se revela contra la familia, contra los señoritos de la época, contra el ayuntamiento. Contra el estado del campo de fútbol, me llama poderosamente la atención eso. Sí, también se quejaba de todo lo que no le gustaba de la calle sanluqueña, por decir, y del tendido eléctrico que no estaba en buenas condiciones, del empedrao, efectivamente, no era alquitranado todavía, del empedrao, y también, por ejemplo, del estado en que se encontraba el campo de fútbol de la época, el que tenía la cuerda al radio. El palmar, el palmar, pero ya Gonzalo Martínez Sado se quejaba de esto, y los aficionados se siguen quejando. Menos del césped, no, ahora ya del césped no, pero se siguen quejando del campo. Efectivamente, sí. Bueno, pues... Pasan 100 años y seguimos igual. Pues, Antonio, justamente este tipo de personas nos hace ver que hay cuestiones que son crónicas y que seguirán repitiéndose dentro de 100 años. Y la gente se sigue de los baches y de los... Y al final, porque esa es la vida doméstica que nos hace felices, tal y como comentaba anteriormente él, que al final, lo mínimo, lo cotidiano, es lo que te hace feliz, no tener 100.000 euros en el banco, sino simplemente que tú tengas un bar en la esquina y te tomes el vaso de vino o el café y que te guste, y que por la tarde la magdalena o... te sientas bien, es que al final es eso. Vienes a Sanlúcar, vienes a tu tierra a presentarlo, el libro ya está rulando, porque ya lo has tenido puesta a largo en otras localidades, vienes de presentarlo también recientemente, o sea, ¿cómo está funcionando? ¿Qué acogida está teniendo? Bueno, el libro tiene una muy buena acogida o una muy mala acogida, porque... ¿Tiene término medio? No, no, yo creo que, como decía antes, o gris, no tiene término medio, o es blanco o es negro, porque la cubierta, que no la he diseñado yo, la ha diseñado el editor, que es Renacimiento, ha utilizado los colores de la bandera republicana para representar lo que hay dentro, porque realmente dentro lo que hay es la historia de un hombre republicano. Pero claro, el que ve esta cubierta y vota, no a Podemos, sino a Vox o al Partido Popular, ya rápidamente lo rechaza, y no debiera ser eso, no debiera ser, porque yo he estudiado también, por ejemplo, hablando de Sanlúcar y no de otras cosas, a Manuel Barbadillo Rodríguez, que es un hombre conservador en lo político, muy religioso, un hombre liberal, pero no progresista en ciertas costumbres, y lo he estudiado como un objeto científico, más allá de que yo piense como él o no. Y estudié también a Aquaroni, hijo de militar, el soldado franquista voluntario en el Bando Nacional, y lo estudié con todo el cariño y con todas las capacidades que tengo, y puse todo. Y ahora aquí me ha tocado estudiar a un republicano y pongo... Es el primer republicano que estudia. Efectivamente. Has estudiado mucha gente de derecha. Sí. Casi todos han sido de derecha. Claro, porque hay muy buena literatura escrita por gente conservadora, entre otras cosas porque la gente conservadora viene de familia acomodada que tenían libros en su casa, y es gente que ha estudiado. Y mucha gente combativa, anarquista, republicano, comunista... Y porque tenían posibles para dejar esa memoria. También. Porque la gente republicana es que quizás no tenían ni boli para escribir, ni pluma. Ni papel. Ni papel. No le escribo. Efectivamente. Entonces, en mi caso he estudiado mucho. Pero en este caso, entonces, ¿cómo está funcionando el libro? Pues la gente de izquierda, por llamarlo así, relacionada con la memoria histórica, con la república, cree que esto es un regalo caído del cielo, y supongo, porque todavía no lo he hablado, gente que es más conservadora piensa que esto es un alegato a favor de la república. Y no es eso, es la historia de un hombre que fue republicano, como si hubiese sido fascista, hubiese sido comunista o religioso. Yo soy un amigo nuestro que no lo va a leer, tú lo sabes, ¿no? En fin, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Es respetable todo, todo es respetable. Hablando de la memoria histórica, en estos momentos, dices que es un regalo, hay gente que puede pensar que es un regalo caído de... ...pero que cae justo en un momento en el que hay una controversia importante en este país, donde determinadas regiones autónomas, sus parlamentos, están aprobando leyes que abolen, en cierta medida, la ley de memoria histórica. Desde tu punto de vista, historiador, ¿qué opinión te merece este revisionismo de lo que es una norma aprobada por todos en el Parlamento Nacional? Y que ahora, en determinados territorios, parece que se está poniendo en duda. Bien, a mí me parece muy necesaria. En primer lugar, la memoria histórica que hoy lo asociamos a la política, esto tiene antecedentes europeos también, por no irnos más lejos, y en España es un movimiento civil en el año 2000, que luego lo aprovecha Rodríguez Zapatero y lo lleva a ley, creo que en el 2006 o 2007, y crea la ley de memoria histórica, que tenía algunas fallas, se han revisado por un comisionado europeo, y actualmente se llama ley de memoria democrática. Yo creo que es fundamental, fundamental, pero lo que yo haría en la medida de lo posible es despojarla de ideología, porque yo entiendo que la memoria no tiene que ver con una ideología, y está muy asociada a los grupos de izquierda, y muy denostada a veces por los grupos de derecha. Y no es así, porque también hay que recuperar la memoria del bando nacional, puesto que estamos hablando aquí de guerra civil, y al igual que hubo gente exiliada, porque se tuvo que ir, hubo gente del bando nacional que fue fusilada, o fue muerta, o sus... Por tanto, yo creo que la memoria es necesaria para saber de dónde venimos, con independencia de que el origen de esa memoria tenga un grupo político, tenga otro, o que hoy día los políticos estén utilizando, insanamente, como diría mi hijo, insanamente, de forma insana, la memoria para buscar votos o para quitarle votos a los otros. En resumen, Antonio, yo creo que es necesaria, pero que sería mucho más útil si la despojáramos del vicio político de nuestros días. De la polarización. De la polarización. Que así le bautizan ahora a todo lo que está en el debate político. Pues, Pepe, vamos a estar contigo el próximo día 3 de mayo, en la presentación de este libro, ya lo recordaremos posteriormente, esta es la portada, esta es la edición que ustedes pueden ya adquirir, porque está a la venta. Sí, sí, está a la venta en las librerías de Sanlúcar, vamos, está en cualquier sitio, sí. Pues, ahí tienes la cámara, quiero que invites a todos los que nos están viendo para que te acompañen ese día. Bueno, miro a la cámara como cuando estaba en de tu pueblo y el mío con Narciso. Bueno, el 3 de mayo, que es un viernes a las 8 y media, justamente la hora antes del vaso de vino por el barrio alto, vamos a presentar este libro en el Auditorio Manolo Sanlúcar y estaré acompañado de un antiguo profesor mío, Alberto González Trollano, que vive en Sanlúcar, un hombre de 80 y algo años, que tiene memoria de todo esto porque él también lo vivió. Si esa tarde la tenéis libre, os veo allí y yo estaré encantado de estar con vosotros. Pues, ahí estaremos. Muchas gracias.